¡Dile! ¡Dile! ¡Suscríbete al canal! 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 Vengan, vengan Para acá, vengan Por el que tú no me entiendes O eres normal Por el que tú no le O eres normal Por el que te mates Que te viste a cantarla A mi te olvido esa parte de aquí Vétele, vétele, dice Me meto Y por la mirada Ok, una viejita Para recortarlo ¿Eso es para blanco? Dice así. Ahí llegaron los demás choncru. Chacho, ok. Y dice así, mira. Y Manuel se quedó. Diablo. Y dice. Dale. Dice. Ella te rima de estresa. Es mujer completa. Imposible de despleja. ¿Cómo dice? Ella te rima de estresa. Es mujer completa. No la puede torpitar. Y dice. Cual... Oh, mira que... Para, 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 para. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, otra. La está meando como aquel día. Ok. Eso es lo que pasa. Mira, yo me traigo y hago. Dice. Está meando. Es mujer completa. No la puedo torpitar. Ella no puede torpitar. Es mujer de despleja. No la puedo torpitar. Cualo. Cualpo. Mira que yo siempre busque. Cualpo. Te le tengo un buen luna en gel. Cualpo. Te batalla y mantela aquí. Cualpo. Mira que le tolta a my boy. Porque más de yo pero le canta reggae. Mira a mi estilo rega por ficharle. Mira a mi estilo porque le canta el tapé. Porque es mi estilo que le planta el tapé. Tari, tari, y aquí está en la casa. Él te grita. 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 Oye. Al callao. Eso es. Mira. A John Cruz. Estoy explotado. Vente, vente. Coño. Gracias de corazón. Oíste. Decora. Decora. Te estás meando de nuevo. Ah. Este hombre está criminal. Másterle el show en los platos por segunda vez consecutiva. Mira. Tírate un bolerito ahí. Un bolerito. Sí. Pues dale. Protíralo bien. Dale. Dale. Tú sabes que tu cuerpo es mío, fiel hombre que te hizo mujer. Y es que tienes que estar pensando en mí, donde quiera que estés. La hora me sé. Tú. Ah. Fallaste. Vamos a seguirla. Tú sabes que tu cuerpo es mío, fiel hombre que te hizo mujer. Y es que tienes que estar pensando en mí, donde quiera que estés. La hora me sé. Yo fui el hombre que implantó patera en el centro de tu mano. Corazona. Fiel hombre que tomó tu lecho. Y tú sabes que tu cuerpo es mío. Que en mi mente siempre te tendré. Y yo nunca te olvidaré. Al best hostail, a la casa. Por eso es que a otra vez le va a cansarla. Tú sabes que tu cuerpo es mío, fiel hombre que te hizo mujer. ¡Guacha! Que tienes que estar pensando en mí, donde quiera que estés. La hora me sé. Corazón. Y es que sé que vas a volver. Corazona. Y es que sé que vas a volver. Pero que tú sabes que es fiel hombre que te hizo mujer. Y ahora mismo. Corazón te quiero tener. Ahora mismo. Corazón te quiero tener. No mañana ni pasó ni la semana que viene. Pero no mañana ni pasó ni la semana que viene. No mañana ni pasó ni la semana que viene. Ahora mismo yo te quiero tenerla. Tú, tú eres la chica de mi vida. Tú eres Miguel. All right. All right. All right. Tú, tú eres Miguel. All right. Dile. 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 Camila, boy, like, all wine. Nico, Nico. Nico, Nico. Camila, boy, like, all wine. La gota, la gota. Gota. Cuando llego a mi casa me pongo gota. Cuando llego a mi casa me pongo gota. Cuando llego a mi casa me pongo gota Y cuando llego a mi casa me pongo gota Puede que mi madre no me haga la pregunta Que si yo soy alemanado Que si yo estaba fumando Que si yo estaba fumando Te dije no mamá Me pica de cariño a mi casa luna tú Que si yo estaba fumando El niño en un desejo ando pa'l carajo Tengo un arrebato pero super cabrón Me buscan el pocillo, me corto el vasopolo Pero pa'l carajo me siento el modo Cuando llego a mi casa me pongo gota Cuando llego a mi casa me pongo gota Cuando llego a mi casa me pongo gota Para que mi madre no me haga la pregunta Marihuana 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 Eh, marihuana Eh, y yo Y yo, y yo Siempre fumaré Marihuana Y yo, y yo Siempre fumaré Y yo, y yo Siempre fumaré Y yo Vete las testos, aile Un rap Un rap Fue que yo empecé con el make money money Fumo, fumo marihuana Así que DJ Joe Despierta y conmigo no te duerma Que si no, no cobra Así que Vamos a poner a este hijo de puta a gozar Bueno Esta cablería Bueno, vine con todo y pijama Bueno, nos vamos yo ¿Quieres saber quién? Yo soy de donde vengo A donde voy Sabes que E.B. Queen va a cantar ¿Quieres saber quién? Yo soy de donde vengo A donde voy Sabes que E.B. Queen va a improvisar Yo sé que tú Yo sé que seré el padre mía Mueve tu cuerpo Que me venga así Ahí en la casa Mira con el Mueve 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 A todo A todo A A A Make money money Fumo, fumo marihuana Make money money Fumo, fumo marihuana Me mando, 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 me mando Bueno, ¿se acuerdan esto de la guerra entre la mujer y los hombres que aquí mandamos nosotras? Mandamos las mujeres, ¿verdad que sí? Pues claro, ustedes se calman los hombres porque ustedes saben que si nosotras nos bostran. Nosotras los ponemos a mojar, eso es así. Ok, esto es un saludo a la gente de Bayamón de Cortijo, a mi hermanita, les quiero mucho, desgraciada. Bueno, esto es porque hay veces que la misma justicia comete injusticia contra los raperos. Y esta canción yo se la voy a dedicar al corillo de los putos de Guayama, callado. En Guayama que se goza. ¿Cuánto sube a marihuana? Diablo, invéntese en una machina ahorita. Vamos a inventar una machina. Bueno, dice así. A los raperos no prejuichan, también nos meten presos. Solo por eso. Solo por eso. Los raperos no prejuichan, también nos meten presos. Por poner la gente a gozarlas. A los raperos no prejuichan, también nos meten presos. Solo por eso. Solo por eso. Los raperos no prejuichan, también nos meten presos. Y mi queen, la queen La que no me diga que no te gusta Por que te te acuerde que veneno mortal Veneno que tu cuerpo va a intestar Tú lo mueves así y te goles el No mueves la negra, muévemelo tú Yo soy tu nota, papi, quiero escuchar Hoy por lo que allá mismo voy a encantar A los raperos no preguita, también no me depresó Solo por eso, solo por eso A los raperos no preguita, también no me depresó Por poner la gente a gozar A los raperos no preguita, también no me depresó Solo por eso, solo por eso A los raperos no preguita, también no me depresó Por poner la gente a gozar Remember, si te miras me estás coposo Porque ellos buscan joder con nosotros Porque mira que ellos son envidiosos Y cuando canto tú sientes dudoso Y mi la reina en el yo no te lloso Oye, mi puta, nos vamos a parar Oye, este no va a cobrar hoy No va, mate Mate que va Bueno, acá vamos a hacer un dúo para ir a molestar Mira, vamos a encender esto aquí Todo el mundo, ya se puede hablar malo para el carajo Si Michael también habló malo Guayama, puñeta Guayama, puñeta Guayama, puñeta Qué cojones Me rancé yo ahí Como dice Marte Los guardias Pero mamá Los guardias Los guardias A los guardias Papi tú te vas a pasar Cuando yo comience Mira a venir Tú te vas a pasar Cuando yo comience Mira a venir Cuando yo comience Mira a venir Y se jodió la lupa y carajo Papi tú te vas a pasar Cuando yo comience Mira a venir Baby tú te vas a pasar Cuando yo comience Mira a venir Mira, mira Pa' todos los bellagos Que hay ahí Esto dice así Hermano Que el idioma Tú tienes ahí Este hombre Mira, dice No soy enfermo Porque le toca a este culo Es que cuando tú bailas Me pones bien Me pones bien Con tu cintura Me pones bien histérico Micropo se acelera Y se me para el bicho Analiza Lo que yo te digo A ti Se me bajo del ombligo Mami tengo el pipí Y se me para Cuando yo te veo Suda Porque sabe mamí Yo te quiero clavar Por tu socha Bicho es lo que va a pasar Sígueme dando mami Que yo te quiero clavar Y gritando Tú me dices Y ya Supongo que está Como tú No digo de mi niña Y le cuento Que ahí no se acaba Eso Por el bicho Te la paso Más de anima Que yo pego lo Y me llego En la pita Tú Hola La Mercedes Y me llego Y me llego Se me cojono Mascarado Cama Tú te encargas De los hombres Y yo me encargo De las mujeres Mira Del corito Del corito Bueno Yo voy a la muchacha Viene muchacha El corito Yo digo Make money money Fumo Fumo marihuana Mira Mira Ahora los pájaros Le tiran a la escopeta Que cojones Va a demostrar aquí Que los hombres Somos las que las llevamos Dice Make money money Fumo Fumo marihuana Viste nena No hay liga No tú sabes Que sos la quina Ya obería Que voy a decir Como yankee Si quieres Para la guerra Mira Chalimal Este nombre No No me entiendes Te parece Chalimal Muchacha Para mi Sabe mi nombre Que me llamo Y mi queen Chalimal Que la y mi queen Está aquí Ay oye Cama te voy a cortar El tucho Mira Venga Baila 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 Me vengo yางten Tienen con toes A los 45 Les vamos a disparar Sille A los 45 Les vamos a disparar A los 45 Les vamos a disparar A los 45 A los 45 Les vamos a disparar Ponle cama Que yo te opaco Yo te opaco Mira Mira No tengo competición No, 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 no No tengo competición Soy la mejor No tengo competición No, no, no No tengo competición Soy la mejor La Queen Si quieres pato pa' fumar Si quieres pato pa' fumar Llego el underground para ponerte atrique Si quieres pato pa' fumar Pato pa' fumar DJ Joe Y mi vino tiene que respetar Para mi gente en la calle Comienzo la peando Directa local Pau, puu, puu, puu Llego el mensaje caliente De corazón Escucha a mi huevuda Porque tengo la razón El tonillo en el punto Estaba brincando Y vi la Queen a la cima Llegando que jodiendo a puñetas No, maldita envidia Pueden retirarte Pero no me dan No tengo competición No, 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 no Mira, parada y yo Parada y yo Qué clase de individuo Le ayudo a hacer highlight Y me tira Mira, tú sabes bien Tú sabes bien que tú No tienes mis style Digo, tampoco mi rango No das detalle Y siempre está comentando Mis style Digo, tampoco mi rango No das detalle Y siempre está comentando Sobresale mi ton Cuando Kame está cantando En tu gala Toca poco Se lo está andando Digo, sigue delicando Matando mi codito Que lo está Escuchando Llega el ritmo Canto como un gran gran campeón Esa potencia que yo utilizo En mi canto Y si una ya le quiere a cama Tiene que ser fina Pucha cata Y digo, blanco Mira que yo voy este palante Yo me regalo y si vine Yo a licitarte Uno hay cantante Que venga a te tarde Venga la tarima Dice, tú tienes Te la hace de matar Porque yo soy asesino Toda la gente viene Clama que se aparta Mota de matar Porque yo soy asesino La Guayama está en la casa Todo el mundo Y como quiere saltar Es la melaza que le bebo a tira Y Big Wing Tira la tuya Oye camaleón Lo que te voy a decir Tú no tienes pipi Tú lo que tienes Afrope No jodas conmigo Porque te voy a prender Y en la tarima Te voy a encender No inventes conmigo No soy chalimar Yo soy latina Y te lo voy a demostrar No inventes conmigo Que te saco prendío Te metes conmigo Y te metes el nillo Mira Que no vengas a inventar Porque el pelo Te voy a cortar cepillín Mira Cállate ya No jodas conmigo Me vengo a raquear Mira chivo trufia No joda Chivo trufia No joda chica Chivo trufia Tú sabes que Mira lena Qué clase de individuo Tira 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 Tírate algo Camaleón Yo te apoyo Mira Mira Chica Ve cómo tú eres Yo no quería cantar Tícomo Tengo que tirarte ahora Mira nena Tienes el pelo malo El camaleón El que te viene a cantar Porque tú tienes Pues pelo malo Y camaleón A ti te viene a cantar No tienes misai No tienes misai Digo tampoco Con mi rango Mira chalimal Mírate el pelo Porque tú estás También tumba Por aquí Por allá Y te hace falta El camaleón El que te viene a cantar Mira chale Mira no me subestimes Camaleón El hombre que te canta Reggae Por eso Mira Quítate Échate Para allá Camaleón el hombre Que te viene a cantar Como la luz Yo te voy a enredar Mira camaleón El que te viene a cantar A ver si Y mi no Y dice Y mi güey Te pare Échale mal Y mi güey Tú te pareces A chalimal Pelo malo Y mi güey Tú te pareces Mira Te pareces Mira a chalimal Por eso tienes Pelo Mira malo Como dice Baby Ya hizo esta zumba El camaleón El que te canta Otra vez Todo el mundo Mito Cuando viene Ella empieza Nada me siguen Ese Te digo Que como dice Yankee Tú quieres guerra O para guerra No me jodas Yo tengo pelo Malo Pero aquí te lo explico No te quitas La gorra Te parece A condorito Escucha Mira papi Lo que voy a decir Yo soy la reina Y lo dejé para ti Quítate la gorra Y tira pa'lante Oye papi No seas cobarde Yo tengo afro Pero estoy orgullosa Porque esta rima Soy mi poderosa Mira papita Lo que te voy a decir Lo que no tienes pipi Lo que tienes humanín No jodas conmigo Que te voy a aprender Y esta rima Te voy a vencerla Pero mira, mira Para de ahí A la verdad Es que estas mujeres Hoy en día Tienen cojones ¿Verdad? Tú tienes unos cojones Nena Tú sabes Que la que está aquí Chumba Soy yo Si yo tengo Más naiguitas Que tú No papi A ti parece Que te pasó el trowden A Betis No creo Mira Aquí hay power Ya no Papi a largo A largo Hay que mandarlo Mira Mira Vamos Pa Guayama Ahora directo Viene la gente Guayama Va a tirar de ahí Vamos Vamos Ah tú quieres Tira Dale Dale Mira Se acabó Se acabó Se acabó Si tú quieres Sigo Vamos allá Acabó Vamos allá Tú sabes que Después que tanto pelea Tú eres socia mía Así que no jodas más Viene pa Guayama Y calló Viene pa Guayama Y calló ¡Hoy de puta puñeta! Mira Guayama hijo de puta No te equivoques Los hay No mira Por eso estoy diciendo Mira Dolorcito tú sabes Marín Vas a ir De estar sentida Viene cama Vamos a tirarnos algo ahí Porque te me estás quedando callado Vamos a ver Y pam pam Mira que llegó DJ Yo me dejo arriba En ese no está el matador Pam pam Mira que el DJ Yo está aquí Con la mera En directo para la competencia Y todos tenemos que mirar Como quiere brindar Cuando Guayama Que yo voy a cantar Y mi güey Mi camaleón a la batalla Oye Todo lo que no quiere Es que escucha Porque tú sabes Que tengo ahí El pata por ahí Es cola Y todos tenemos que mirar Lo que te ves Mata Acidente Mira Eso es lo que ocurre Y mi güey Mi camaleón Al batalla La queen También la camaleón Ya está aquí Mamita Y mi queen Ya está aquí Hola La mercy Mi queen Dime tú Wake up in the morning Did you know what to do Trane from the monday Madre Nascruza Walking to the back Front Now I'm in my direction Open the door What a deception Nobody's there Not even the shadow And I will dressing with my bell Para voy a estar Es ella se la voy a dedicar El pueblo de Guayama No lo puedo olvidar La queen Ya llegó Se me cae en la medicina Que no te gustó Pro, 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 pro Sí, sí El saludo a Diego Van a ir a casa Cama Se opacó Cama Se opacaste Mira, mira Aquí viene gente Que va a tirar la suya Que le tiran a la cuanaba Las posidades Me dicen Me dicen No sé aquí Cómo tú te llamas Mi hermano Sativa Este hombre Va a tirar la suya Aquí What Tiene que chequearlo El cuadro latino Va a estar por aquí Vamos arriba A tirarlo En la calle Crecí yo Aprendiendo Todo el peligro Cuando mi mente Finalmente Ascendió Fue por la mala Que la naturaleza Nosotros Nos dio Yo What's up Chiquema Avanzai Una de las raza Y desde la puerta Cuento de a naza De la hasta Yo soy yo Chiquema Y como mal Que ni tuyo Leva Chiquema Chiquema Mira Cómo te lo digo Yo aquí Mira Yo tengo Vuelto Teste Troco Pola Así Digo Que Te suelto Te suelto Te suelto Te suelto Mira Cómo Yo Miro Tengo Lecilo Tengo Ahora Que Yo Tengo Lecilo Pa Te Ponerte En la Bona Ahora Vengo Yo Aquí Diz de mi estilo, y ahora viene mira de doble filo, no le diga nada, mira, regalo, así digo vengo aquí, mira, mirando la nariz y mira como te brego, ahora el fuego y el lagón aquí lo mira, mira, brego, mira ahora y yo te suelto, mira, toda la moda y digo ahora sí, vamos, vamos, vamos porque vamos, corta algo aquí, vamos y fugitivo nulo y agresivo, seguimos a la fuga, subiendo como espuma nuestro estilo corta, como perifuga jone, agélate que voy a explotar el impacto de mi habilidad puede ser fatal y mira, como crezco, crezco y me entunesco, puedo pelear con taito, que chico, yo fresco, uh, uh opina que no es posible, si no puedo con las manos, me tiro con misiles vamos a noquear, a noquear y a tripiar queremos tanto sabor, que no pueden saborear mucha, 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 yo vamos toda la tica, sobretetima, tica, tica, tica y no tenga ningún egoísmo como te lo digo, como te lo digo, como te lo digo como te lo digo, como te lo digo como te lo digo, como te lo digo yo digo, como te lo digo ay... somos pro esa experiencia que nosotros tenemos umbro, al escuadrón latino nunca lo va a ver lo estilo gayero es lo que hay que echar somos flow digo flow, digo flow, digo flow somos pro esa experiencia que nosotros tenemos umbro, al escuadrón latino nunca lo ve a lo estilo callejero es lo que hay somos flow digo flow, digo flow digos flow, profesional somos, digo, somos, digo y uno escuadrón latino digo ese million Mountains ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!